Un árbol de luz es el templo del mom Pura flochillona y pura embriaguez Santo fumador de allá de la plata Salí del letargo, vení a desfilar Además de tu sonrisa, además de tus dolores Vas a copiar del templo de momo Un amor salvaje y el pulso del trip También hay pastel de bolson y asalara Nicol y baladas para embraucar Aquel rubio que se trataba sin lucas Hace lo que puede para vivir Además de tu sonrisa, además, sí, de cómo mentir Vas a copiar desde momo sampler Vejas medicinas para soñar Además de tu sonrisa, además de tus dolores Vas a copiar del templo de momo Un amor salvaje y el pulso del trip Vienen tambaleando gallos sofocados Y la que te jedi prepara el festín Le van a la eficiente a toda mostaza A veces funciona, otras veces no Además de tu sonrisa, además, sí, de cómo mentir Vas a copiar desde momo sampler Vejas medicinas para soñar Además, además, además